Hola Arias, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. A partir de la encuesta que habíamos hecho, el 68% había dicho que quería los sigilos de los angelicales una vez al mes. Así que bueno, la primera lectura del mes de los sigilos vamos a sacar la lectura del sigilo de tu ángel, disculpa, y después pues vamos a seguir igual con los sigilos habituales lo que resta del mes. Vamos allá, Arias, Sol, Luna, Ascendente y Venus, felicidades, que cumpláis muchos más y que se os cumpla absolutamente toda la gente que haya cumplido y la gente que está por cumplir. Arias, recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, ¿vale? En el caso de que te quede algo más, yo te lo voy a decir, ¿qué tiene que ver contigo? En el caso de que quieras una lectura individual y personal, ¿vale? Con tu situación, con tu caso, aquí abajo te dejo los números del gabinete 24 horas. Vamos allá, Arias. Empezamos por la carta de la luna y la carta del 2 de bastos, sino de Arias. Mira, a lo mejor ahora mismo algunos de vosotros os llegáis a sentir un poquito raros, ¿vale? Vamos a decirlo así, como emocionalmente hablando estás que te sientes un poquito raro, que no sabes qué pasa, que no sabes el por qué la situación está yendo así, que no sabes por qué te llegas a sentir esa. Parece ser que la situación a tu alrededor como que ya no, como que sabes que cuando las cosas están bien y de repente pues tú no sabes qué pasa, que las cosas están como que algo va a pasar. Es porque se te está abriendo una puerta, se te está abriendo una puerta, signo de Arias, de par en par, ¿vale? Te están abriendo una puerta, pero esto tú tienes que canalizarlo, esto tienes que sentirlo, que aceptarlo, que decretar, que realmente aceptas esta puerta hacia esa oportunidad que tú quieres. Probablemente estás hablando de esta situación con una persona de tu mismo sexo, con tu hijo, con tu hija, con quien sea, ¿vale? Y estás llegando a planear algo, quieres que salga algo bien, ¿vale? Algo que se está dando más o menos dentro de un mes. Esto no significa que no vaya a darse hasta dentro del mes, pero como que hay cosas que hay que planear, que hay que organizar, que asentar. Entonces, pues mira, esto es una energía que te está diciendo que no tengas miedo, sigue hacia adelante, sino de Arias, que las cosas van a estar muy bien. Tú has rezado, has visualizado, lo que sea, y aquí hay algo que se te está abriendo. En el caso de que hayan situaciones que tú no estás viendo con claridad, van a revelarse cosas, van a salir cosas a la luz con el fin de que tú realmente, vamos a decir, que elijas esa puerta, porque muchas veces es que te dicen, como mucha gente, ¿no? Por YouTube o por una tirada individual, es que se te viene y es que se te viene. Pero claro, si yo no doy el paso, si yo no supero los miedos o lo que sea, yo sé que se dice muy rápido, pues Arias no íbamos a ir a ningún lado. Nos íbamos a quedar aquí. Por lo tanto, esto es como algo nuevo para ti, para muchos. Obvio que no os va a aplicar a todos de la misma manera y esto es porque algunos estáis con una superación, vamos a decirlo así, kármica, una superación de unas cosas que vienes tú aquí sanando desde hace mucho tiempo y ahora a base de ese sanar se te abre algo. Habías soñado con algo. Habías soñado con algo. Mejora tu situación laboral, un viaje o lo que sea, se te está dando. ¿Vale? Se te está dando signo de Aries. Esto es como algo súper profundo, súper profundo, que tú a lo mejor no sabías si se te iba a dar, si no se te iba a dar, te vuelvo a decir, aplícala tu situación, pero que también te está diciendo que se necesita de un cambio de actitud. No están diciendo que ni tu actitud está bien ni está mal, sencillamente que ahora mismo a lo mejor no se te está revelando eso porque no estás mirando hacia lo que tienes que mirar. Vamos a ver qué más se te viene. Aries, vamos allá. El 6 de espadas, la carta de 3 de bastos, ya te digo. El as de oros, wow, que me llamen mentirosos. El as de bastos, ¿ves? ¿Ves cómo se te da? Ahí está, vamos allá, signo de Aries. Ay, ay, ay. Empezamos con la carta del 6 de espadas. El 6 de espadas tiene que ver con una situación difícil que tú has estado viviendo y en la que el aclarar, el pensar, el por qué, que para qué, no te ha llevado a ningún lado. Ningún lado, ¿vale? Tenemos las energías de superar, de salirte de una etapa en la que realmente has estado pues no muy bien. Dificultades, envidias, hostilidad, situaciones raras, conflictos mentales, el pensar, el RQR, el sentirse mal con uno mismo, pero que ahora estamos hablando de una solución que se te viene probablemente de una persona o de lo que sea de manera pues un poquito sorpresa, porque es una sorpresa, porque tú ahora mismo no lo estás viendo, tú estás mirando hacia otro lado. Calma, respira, déjales saber a los que están ahí arriba de que te abres, estás listo para abrirte, para recibir realmente lo que te pertenece, de tu deseo más profundo, el que se haya aplicado a tu situación. Y esto es algo pues se hizo muy rápido, ¿vale? Pero que también a lo mejor tu manera en cómo venías haciendo las cosas hasta ahora te está diciendo no va a salir bien porque se necesita de cierta disciplina. Esta disciplina es me doy una orden y la capacidad de seguir esa orden, porque por lo que se está viendo aquí probablemente las emociones te van a llevar un poquito la contraria, pero bueno, las emociones existan un poquito, aparte que tu regente ahora mismo está en un signo de agua y están las cosas haciendo chup chup, no pasa nada, ¿vale? Vamos a aprovechar esta etapa porque aparte con la energía de mercurio en el signo de Tauro te está diciendo es tiempo, señores, de aplicarse lo que realmente importa, lo que tú consideres que realmente es lo que quieres. Entonces, seguimos con la carta de tres de bastos y esto ya nos está hablando lo que llegas a planear a ti aquí con cierta disciplina, cierto movimiento, lo que sea, está saliendo bien. Va a salir según lo planeado, según lo visualizado y lo deseado, ¿vale? Porque aquí yo te digo lo que veo, tus emociones a veces apagan tu creatividad, tu pasión, tus ganas de seguir hacia adelante, ya sea miedo, ya sea ilusión, ya sea lo que sea, te apagan esas pasiones. Es como ya lo dijimos en una lectura hace mucho tiempo, que la mente de Aries y sus emociones la hacen autosabotaje, ¿vale? Y sé que se dice muy rápido, pero vamos a intentar hacer las cosas de otra manera. Estamos en una etapa en la que no se pueden dejar escapar las oportunidades, que te llamen lo que quieran llamarte oportunista, aprovechado, aprovechada, da igual. Es tu oportunidad, punto. Con la carta de unas de oros y unas de bastos, madre del amor hermoso, hermoso. Esto es impresionante, Aries. Esto es algo que se te da y te va a reavivar totalmente. Algo que tiene que ver con tu creatividad, algo que tiene que ver con tu confianza, con tu seguridad y algo que se ve. O sea, que no es algo ahí he tenido una revelación. No, las revelaciones aquí están. Aquí está el plano terrenal. Aquí está el manifestar. Aquí está lo que realmente se te tiene que dar tuyo sin rechistar, porque, y la carta de tres de oros, esto va a ser impresionante. Te digo yo que esto, en esto no va a haber ninguna torre. La torre si aparece es porque te tienes que mudar, es porque tienes, no sé, que ver cosas, pero con esta situación, no, 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 no. No, te digo yo que no. Aquí va a haber alguien que te va a ayudar. Esto es una situación impresionante. Esto es increíble. Te va a significar mucho cambio. Esto, signo de Aries, también va a significar de conocer a gente nueva. Probablemente tú no quieras, pero hombre, si vas a trabajar en un sitio nuevo, no te va a quedar de otra que integrarte o al menos que, bueno, porque hablar con esa gente, por lo tanto, es eso, de eso estoy hablando. Se te va a manifestar algo tan bonito, tan impresionante, tan espectacular, que vas a flipar. Te lo digo como tal. Esto es un comienzo muy bonito. Ya sea, vuelvo a decirte, ya sea en una relación, ya sea pues algo laboral, lo que sea. Me encanta, me encanta, de verdad. Vamos a sacarte tu sigilo, signo de Aries. Te aviso desde ya que estos sigilos vayan a ser un poquito más complejos a la hora de dibujarlos, pero no es difícil. Mientras yo te estoy dando la explicación, anticipación, mientras yo te estoy aquí dando la explicación, por favor, le das a pausa, le haces una captura al sigilo para que luego no venga nadie a decirme que no me ha dado tiempo, ¿vale? Porque yo me voy a quedar con el sigilo un rato allí que te estoy enseñando y aparte hazle una captura. Vamos allá. Aries, este es tu ángel. Vamos a decir si quieres llegar a realizar todo esto, a ver que se vea bien. Ah, sí, ¿vale? Yo creo que se está viendo bastante bien. Bien, este ángel de Zafkiel, ¿vale? Te está diciendo, te está hablando de la anticipación, que la anticipación viene muchas veces mediante una revelación, lo que dijimos antes, una revelación llena de energía divina. O sea, nadie aquí que está haciendo algo de adivinación o algo de anticipación o algo de revelación viene desde una energía rara. Podría ser, pero aquí estamos hablando de ángeles, por lo tanto tiene que ser una energía de luz. Es una energía también las intuiciones, hombre, claro, eso es la voz de tu alma. Esto claramente te está avisando de que ese cohete, vamos a decirlo así, que has enviado lleno de deseos está regresando, es que está, que regresa a ti. Las anticipaciones, Dios mío, que no sé hablar, vienen a eclipsar un poquito las cosas de las ilusiones que nunca se llegan a fijar, ¿vale? Porque está la cosa de un tipo de deseo, el objetivo, la disciplina y está el ojalá, el ojalá que nunca se lleva a cabo, el ojalá que se queda en un ojalá y ya está. Este ángel signo de Aries viene a ser el amante sagrado, ¿vale? Vamos a decirlo así, es una fuerza en el corazón, es una fuerza de color rojo, es una fuerza súper poderosa, es una energía espectacular, pero... Bueno, déjame aclararte que activarlo se activa igual que cualquier sigilo que hemos hecho hasta ahora, en el caso de que no sepas cómo se hace, me lo dices abajo y te dejo el enlace de cómo activarlo, ¿vale? Pero este sigilo tiene un tipo de canto, este ángel, ¿vale? Tiene un tipo de canto el más poderoso que ha existido en años y que se tiene que decir rezando cuando tú vayas a visualizar lo que sea meditar. Aquí se dibuja en la vela, ¿vale? Y tú enciendes esa vela y recuerda que es tu sigilo del mes, por lo tanto te puede durar todo el mes, pero aunque tú no vayas a meditar, cada día la vas a encender y aunque sean cinco minutos y vuelves a apagar esa vela, ¿vale? Cuando tú ya vayas a rezar, a meditar, a lo que sea, enciendes esa vela y cierras los ojos como se reza o lo que sea y vas a decir su canto porque te va a ayudar a con la anticipación. Es como te estás revelando el camino porque tenemos aquí unas ilusiones, como he dicho, que están aquí unas cosas, las emociones esas que siempre te apagan a ti y a mí y a todos, las oportunidades, esa fuerza, vamos a decir, de voluntad, de salir hacia adelante, de coger el camino correcto. Es lo que te he dicho antes, que te llamen como quieran llamarte. Es tu vida, oye, se te viene algo espectacular. Me encanta y me alegro muchísimo. Por lo tanto, tienes que hacer, vamos a decir esto, si quieres, ¿vale? Decir su canto, que te lo voy a dejar aquí escrito, o aquí bien grande, y hazle una captura de pantalla, porque no viene a ser cuatro cosas. Algunos que tienen, por ejemplo, el A, otros el I, pero este es una frase, ¿vale? Por lo tanto, signo de Aries, espero de corazón que te sirva. Déjame saber qué te ha parecido este sigilo desde Los Ángeles. Si al final has elegido, qué opción habías elegido. Si al final, pues, te ha servido de algo, ¿no? Espero que sí. En fin, muy contenta con tu lectura. Me ha encantado. Espero de corazón que os esté aplicando a todos. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao, Aries.